No, ¿saben qué? No. El programa sí se llama Viento, Cuerda y Golpe como la primera temporada en la que hablamos del violín, del cello, del saxofono, del piano. Nada más que en esta segunda época, Viento, Cuerda y Golpe navegará por el a veces desconocido, pero no menos apasionante mundo de los instrumentos autóctonos, aquellos de inspiración prehispánica con los que hoy por hoy recordamos nuestras raíces, acompañamos fiesta, ritual y tradición. ¡Bienvenidos, bienvenidas! Bueno, mi nombre es Ángel Elías Ejecat, Cárdenas Aguilar, soy músico de Colima, yo lo considero un poco más artista, también tengo un poco más de bailarín, pero me siento más identificado con la música. Música en general, no discrimino. Tengo algunos gustos particulares también, como lo es el jazz, como lo es el blues, como lo es la música autóctona, por supuesto, y muchas otras vertientes, como el funk y demás. En esta emisión de Viento, Cuerda y Golpe utilizaremos un nuevo guía. Como ya escucharon, su nombre es Ejecat el Cárdenas, un experto en teponastli, el instrumento que conoceremos muy a fondo el día de hoy. Pero antes, un poco más de su presentación, descubriremos por qué definitivamente el grupo de música autóctona Masehual, del cual es integrante desde hace varios años, está en su sangre, en su historia, e incluso en sus genes. Masehual comienza en el año del 95, por un proyecto a raíz de una propuesta de mi padre, trabaja en cultura desde que tengo memoria, entonces yo cuando cubro que soy músico, como a los seis años, por ahí, ya más o menos, para ese entonces Masehual ya estaba en mis días, siempre pues, acompañándome en toda mi infancia. Y poco a poco fui descubriendo la música a través de Masehual, de las percusiones, y ya entré oficialmente a Masehual como a los 16 años, entonces siempre ha estado Masehual ahí conmigo. Teponastli, Teponastle, Teponastli, Tinko, Tepenahuasqui, Tunkul o Bithé son algunos de los nombres con los que se conoce en México al instrumento de golpe, de percusión que es más o menos así. Parece estar hecho de madera, quizás algún tronco, tiene algunas figuras talladas, supongo que el tronco es hueco, dado que se utiliza como tambor. Sí, parece que es como muy grande y de madera, café, y pues tiene sus, pues, artefactos para poder tocarlo, no necesariamente con la mano. Pues se ve que es de madera, está duro, no sé, ha de sonar como un poco hueco o algo así para que pueda salir el sonido. Es grande, ancho, seco y también un poco robusto. Tiene como grabados, es de madera. Un cilindro de madera tallada y obviamente se puede ver que está barnizado. Siento que debe ser una madera lijada y debe ser lisa, también de que es robusta y grande. ¿Pudiste imaginarlo claramente? ¿Ya lo conocías? ¿Has visto tocar un teponastli? Escuchamos al experto Egecatl Cárdenas. Pues los teponastlis son instrumentos multitonales hechos de madera. Tienen unas lengüetas, están huecos por atrás. Se hacen con cinceles y martillo. O pues ya en tiempos modernos para los que ocupan un corte más estético con motosierras o cualquier otro tipo de instrumento que te sirva para eso. Artísticamente, ya más sentimentalmente hablando, sí es un instrumento muy libre. Yo recurro a muchos rudimentos de batería para asistirme, pero en general esta música es música nueva con instrumentos prehispánicos. Entonces es algo más de sentimiento, de sentirlo, de contactarte con tu yo interno e imaginarte cómo lo hubieran hecho tus antepasados. Porque esta música, pues realmente no hay un registro de cómo se hacía exactamente. Entonces es lo más divertido de hacer esto. Como ya escuchamos, el teponastlis suele obtenerse del tronco de un árbol grueso, ahuecado por abajo, para que se forme una cámara de resonancia. Con frecuencia se les endurece aún más, exponiendo el instrumento al fuego controlado. Como la mayoría de los tambores de hendidura, el teponastlis cuenta con tres aberturas en su parte superior, cortadas en forma de H. Estas hendiduras forman una especie de lengüetas, que son entonces golpeadas con pelotas o forros de goma, colocadas sobre masos, palos o baquetas. Dado que las lengüetas son de distintas longitudes o talladas en diferentes grosores, el teponastlis produce sonidos variados, dependiendo el lugar en el que se le golpee. Como si fuera un tipo tambor o algo así, pero como en seco, o sea, al momento de golpearlo, o sea, sí suena y todo, pero no hace tanta vibración. Yo siento como que sonaría como muy, el sonido muy hueco, así como pum, pum, no sé, algo así. No sé cómo suene, pero a lo que me imagino, siento que sería un sonido muy hueco. Siento que se escucharía como un sonido hueco y uniforme, que sería como, como, así. Podría ser como una mesa tal vez, es como... Así es como suena exactamente un teponastlis. Puede ser tocado como instrumento solo en rituales, danzas y ceremonias, pero también es un gran acompañante de melodías complejas. Y pues tiene un teponastlis. Tienen un sonido muy particular que se distingue mucho en la música autóctona, creo que es de los más reconocibles, pues básicamente es el instrumento que yo toco más en más igual. Físicamente se ejecuta con este, con palos de madera envueltos con caucho, para producir un sonido más homogéneo. Pues los sonidos en general de estos instrumentos, regularmente sí están haciendo similitud a sonidos de animales o de naturaleza. En este caso, más que nada yo lo siento que es como para aportar un poco de misticismo, un poco hacia la conexión que tenemos con los árboles y... O sea, se siente la madera cuando las estás tocando. Entonces, es como identificarte con la naturaleza directamente cuando escuchas el sonido de una madera haciendo una tonalidad realmente. Escucha una leyenda mexicana sobre el origen del teponastlis. Cuando los dioses murieron en Totihuacán, los sacerdotes toltecas, llenos de tristeza, peregrinaron sin rumbo por todo el país en busca de consuelo. Uno de ellos llegó hasta el mar, donde se le apareció el dios Tezcatlipoca, quien le aconsejó que fuese a la Casa del Sol donde moraba Quetzalcóatl para pedir alivio por sus sufrimientos. Fue así como construyeron sobre el mar un puente hecho de manatíes, ballenas y tortugas, pero el dios Sol, percatado de sus intenciones, previno a todos los habitantes divinos de la Casa del Sol para que nadie hiciera caso de las súplicas de los visitantes. Quien desobedeciera, sufriría un gran castigo. Sin embargo, los peregrinos llenaron tanto, tan fuerte y con inmenso dolor que el teponastlis, integrante de la Corte del Sol, no pudo resistir los ruegos de los visitantes. Al tratar de ayudarlos, Quetzalcóatl se enojó tanto que lo expulsó de la Casa del Sol y lo mandó a la Tierra, donde desde entonces nos acompaña y consuela con sus delicados sonidos. Las percusiones, yo creo que el efecto percutivo en alguna persona son las primeras manifestaciones de motricidad en algún niño. Entonces, desde chiquito, solo si te visualizas en el momento, yo creo que es el mejor método para hacerlo, como preguntarte qué es lo que quieres expresar. En general me gustan todos, pero siento que es en el que más me he podido desenvolver. No sé, pues siento que es con el que me identifico, con el que me identifican las personas con las que toco y siempre dicen como que él es el bueno, pues, y siempre me dejan esa sección. Lo siento muy propio y lo apropio, obviamente. Tal y como señala nuestro invitado Ejecatl Cárdenas, el teponastli puede ser un instrumento que puede resultar fácil de tocar y muy atractivo para niños y niñas que apenas se inician en el mundo de la música autóctona. Nos ha dado sus razones para preferirlo y apreciarlo, pero el honor y la dignidad de un teponastli va mucho más allá. Sí, según María de Lourdes Báez Cubero, investigadora y funcionaria del Museo Nacional de Antropología e Historia de nuestro país, el teponastli era un instrumento considerado un ser con vida propia entre nuestros antepasados. Tenía un valor tan inmenso y tan sagrado que no podía ser reemplazado cuando se perdía o se destruía. Su origen era mítico y se creía también que tenía voluntad propia. Como solo podía ser tocado por integrantes de la nobleza o por miembros de un gobierno tradicional, las mujeres, niños y otras personas ajenas no tenían derecho a acercarse a un teponastli. Como pueden apreciar, se trata de un instrumento importante, muy importante en nuestra cultura. Hay que valorarlo, conocerlo y disfrutarlo. Pues que no es importante en la música autóctona. O sea, lo interesante nunca se puede acabar porque, pues, como te digo, no hay registro de cómo se hacía antes. Entonces, yo pienso que es sumamente interesante y sumamente importante rescatar todo esto porque nunca acabas de aprender en este ámbito. Puedes acabar de aprender en cualquier tipo de carrera o algo así, pero, pues, aquí no hay límites. Siempre va a haber algo más que descubrir y creo que esa es la importancia de no despegarse de la investigación y todo esto que conlleva rescatar todo lo que hace falta en la música autóctona. Para seguir haciendo lo que nos pertenece conforme a nuestro espacio, como nuestra zona terrestre, ¿no? La zona que habitamos. La zona que habitamos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!